Es lunes y es 2 de noviembre del 2020, vienen días confusos, vienen días agitados, vienen días un tanto indecisos. ¿Por qué? Porque confuso e indeciso es el devenir del bicho, del virus y de la respuesta que tienen que dar las autoridades y nosotros también. Que aquí no solo son las autoridades las que hacen las cosas posibles, sino el comportamiento de los ciudadanos, para el devenir de una pandemia que puede batir hoy un nuevo récord de fin de semana. ¿A usted se le está poniendo cara del confinamiento? Pues no lo sé, pero estamos más cerca del confinamiento. ¿Confinamiento domiciliario como el de marzo, abril, mayo? Posiblemente no, pero parecido sí. Es decir, que usted salga a la calle como mucho a llevar a su hijo al colegio, si tiene hijo y si lo tiene en edad de colegio. O el joven que tiene que ir a la universidad. O el pan que tiene que comprar en la tienda. Pero vamos a salir a dar un paseo, tomamos una cerveza, vemos en la librería si ha llegado el libro que me gusta, o en la tienda de ropa si tienen unos pantalones de mi talla. Pues a lo mejor no. ¿El vamos a la barra del Donald a tomarnos una ensaladilla? No, a lo mejor no. ¿Por qué? Pues porque en determinadas comunidades llevan varios días por cima de un 30% más de contagios que hace una semana. Y un 30% más de fallecidos que hace una semana. Y el otro punto del semáforo que es la clave, que es cuando el hospital está o empieza a estar saturado, también está por cima de lo normal porque hay ya operaciones quirúrgicas que hay que retrasar. Porque todo el trabajo está condensado en los nuevos enfermos de COVID. Que se mueren menos que antes. Hombre, es que hemos aprendido. Sabemos, tenemos nociones, el know-how este famoso y ya en los tratamientos no es que vayamos de cualquier manera. Pero hombre, vamos, pero vamos de... Afinamos más el tiro. Pues ahí están las cosas, así están las cosas. Andalucía lleva varios días por cima de los 5.000 contagios. Castilla y León ha empezado a suspender operaciones, como les digo, no urgentes, en 8 de sus 14 hospitales públicos. Castilla y León, Andalucía, Asturias, Cataluña, perdón, Melilla. Se ha mostrado a favor de la idea de ir habilitando las herramientas para poder imponer un confinamiento domiciliario. Y a todo esto, falta una semana justa para que decaiga el primer tramo del estado de alarma que viene asociado al toque de queda obligatorio. Y a partir del lunes que viene se supone, se supone, que las comunidades autónomas toman el control absoluto de la gestión de la pandemia. Si a este que vive en la Moncloa, ensimismado de... Bueno, si a este no se le ocurre algo antes. El Madrid ha levantado el confinamiento perimetral relacionado con el puente, pero lo volverá a poner en marcha cuando llegue el puente de la Almudena. Cataluña ha levantado los confinamientos en los municipios, pero mantiene el confinamiento autonómico. Y mientras tanto, como éramos pocos, ¿verdad? Este fin de semana ha sido el de la eclosión definitiva de los disturbios en la calle. No ha sido una cosa de Madrid y Barcelona. No, también León. También Logroño. Más de 60 detenidos en toda España. 33 de ellos solo en Madrid. Una treintena de heridos en el conjunto de España. La mayoría agentes. Escuchen. ¿Pero qué hacéis? ¡Por favor! ¡Ay, por favor! Esta escena era en Logroño, donde las ansias de libertad se materializaron curiosamente en el saqueo de una tienda de ropa cara. Ah, bueno, saquean una ferretería. Saquean una ropa cara de ropa. Una tienda ropa. ¿Verdad? O una bicicleta. O un decalón. Si quieren, nos ponemos estupendos o tontos o dignos o nos hacemos pasar por editorialista del país. Y nos hacemos los equilibristas. Y decimos, estos son estos extremos que están fundamentalmente Vox y el PP. Claro, miren, si quieren nos ponemos a decir que es gente que protesta por la caótica gestión del gobierno o de los gobiernos o de la pandemia. O que está enrabietada porque ve difícil salir de este túnel en el que nos ha... Si quieren, nos hacemos eso y todos nos ponemos muy progres y fantásticos y el país nos fichará para hacer editoriales. Pero la verdad no es esa. Estos, los de León, los de Logroño, los de Madrid y los de Barcelona, son los mismos que gritan fuera fascistas, abajo el capital, Viva ETA, Viva Terra Lliura, Policía Torturadora, estos son los Salfon, los Rodrigo Lanza, las Issa Serra y compañía. Son esos. Si ahora mismo quiere salir Pablo Iglesias diciendo que son la gente de Vox, pues que salga. Que salga porque esa mercancía la va a comprar a alguien. Pero estos son los que a Iglesias le emocionaban cuando se enfrentaban a la policía, le tiraban un ladrillo y le abrían la cabeza. Estos son los que iban con una mochila llena de un explosivo con tornillos para ver a cuántos hacían daño. Alfon, sí, pues eso. El Bódalo, este, toda esa chusma. Son los mismos que se han manifestado durante todos estos años. En Barcelona, la gente de Vox saliendo por el barrio gótico diciendo Vizcaterra Lliura, hombre, no me hagan ustedes reír, por favor. O la gente de, la gente que va diciendo Gora ETA, por ahí, son antisistema. Estos se manifiestan igual cuando viene el G8 a Castellón. Bueno, Castellón, y si no viene el G8 a Castellón, ellos se lo pierden. O cuando, en fin, ya saben ustedes, hay que rodear el Congreso o el Parlamento andaluz contra el fascismo. Los antisistema. Puede que haya alguno que proteste por la gestión del gobierno, pero vamos, me río yo de que todos esos sean así. Ahora, si queremos, nos engañamos, ¿eh? Que esto es muy de esta sociedad nuestra y no digo ya del periodismo de esta sociedad nuestra. Engañarnos. Esa chusma no es la sociedad. Esa no es la sociedad que sale a protestar porque la pandemia sea así o asá o el gobierno lo haya hecho mal o lo haya hecho bien. Lo ha hecho muy mal, todo lo que ustedes quieran. Pero esos no salen a protestar contra el gobierno de Sánchez porque lo haya hecho mal. Estos que lo primero que hacen es, estos cojomantecas del siglo XXI, el 2.0, el cojomanteca 2.0, son toda esta basura. O sea, me río yo de ciertos editoriales. Y luego, por lo demás, ya saben ustedes, nos debatimos entre las elecciones de Estados Unidos. Mañana hablaremos más hondamente de todo ello. Las más complicadas, las más raras que ha habido, efectivamente, todas tienen sus rarezas, pero esta particularmente más que ninguna otra. También hemos asistido a varias cosas, a la reacción de la Iglesia Vasca. A la abracadabrante intervención del cura párroco de Lemona, justificando el terrorismo, en un documental de Iñaki Arteta. Felizmente, el obispado ha quitado a esta basura de en medio. Y lo ha mandado, pero no sé dónde lo mandará. Este tendría que entregar el alzacuellos. Porque no se puede administrar un sacramento siendo un cómplice, como han sido tantos curas vascos, de los asesinos de Eta. Curas vascos que campaban a su ancha gracias a que en el obispado no había munillas, como hay ahora. Gracias a que en el obispado estaban amigos de los verdugos, como Setién o como Uriarte. Felizmente, ese tiempo de la Iglesia Vasca ha pasado. Y felizmente, a toda esa carroña, vestida con sotana, se les quita de en medio. ¡Gracias!